El 28 aniversario es con Lara Grajales. Muy pronto el Panteón Municipal de Lara Grajales tendrá una barda digna y es que los integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores, la CPM, colocaron la primera piedra de esta construcción en el marco de la celebración de los 78 años de vida de este sindicato. Yo creo que el mayor logro que ha tenido la CPM es la contratación colectiva. Defenderla a través de 78 años de distancia no es fácil. Y la seguiremos haciendo en torno a la confianza de miles de trabajadores y trabajadoras. La gestión fue de líder sindical de la CPM en Puebla, Leobardo Soto Martínez, Los recursos rebasan los 450 mil pesos. Pues se ve que hoy en esta región seguimos siendo setemistas. Aquí no hay más que seteme. Hemos trabajado hoy con lo de Audit. Tenemos mucho más empleo. Ya se habló que tenemos alrededor de 6 mil empleos. Van por la semana, en 15 días tenemos otros 2 mil más. Van a llevar a Grajales al lugar que desde hace mucho tiempo tenemos que tener. Yo les pido que nos apoyen ustedes también para que llevemos a cabo todas estas obras que vamos a tener que darles a conocer poco a poco. Pero tenemos muchos proyectos muy buenos. Además, se rindió homenaje al pionero de este movimiento en Puebla, Salomón Soto Tellez, quien descansa en el Panteón Municipal. Ahí los afiliados le brindaron aplausos y flores al celebrar un año más de vida del movimiento sindical más grande de México. La CTN, José Luis Pérez, en las imágenes, Jair Likona Reporteros, Azteca Noticias.